Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy GamerWiz y hoy nos encontramos en nuestro día jugando State of VK Y bueno, vamos a empezar desde como siempre, desde lo que dejamos en el último capítulo En el último capítulo exploramos toda esta zona para poder ver, localizar o encontrar como tú le quieras llamar Todo lo que necesitamos de esta zona, sobre todo ahorita que seguimos en la misión de curando al enfermo Para poder curar a mi novia, estoy ahorita buscando materiales, según yo, para construir la enfermería que necesita la doctora para poder curar a mi novia No entiendo por qué estoy tan sonso y no dejé algunas cosas en la base, pero ahorita iremos, no se preocupen, a la base a dejar todo lo que no nos hace falta Así que de momento vamos a seguir buscando, ok, una mochila, una mochila, pero pues es que ya no nos cabe Ok, voy a hacer ahorita lo que pueda para ver que hago, pero pues es que necesito revisar aquí para ver si hay materiales que necesito para construir la enfermería que necesita mi novia Bueno, así que necesito la doctora para que la doctora cubra a mi novia O sea, si no puedo tener una novia en la vida real, pues aunque sea quiero mantener una virtual, ¿no? Ya de perdida Ok, estoy leyendo esta nota Ya después las leeremos, todas En este capítulo, pues me quiero dedicar a buscar esos materiales Sin embargo, yo digo que hay muchas cosas todavía más divertidas e interesantes que más que buscar materiales en este gameplay Ok, pero tengo que investigar todo, 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 control desconectado Un segundo, se me ha descontrolado, se me ha desconectado el control, ya, 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 ya volví Ok, es que, perdón si se hace un poquito tedioso que lo haga lento, pero no quiero hacer ruido Porque voy, no tiene mucho que empezar este juego como para que ya me pueda dar el lujo de hacer todo el ruido que quiera Aparte, conforme va a ir mejorando los personajes, que yo voy a... Mira, por ejemplo, ahí se mejoró el cambio Eh, bueno, voy a poder ir buscando cosas rápidas sin que haga tanto ruido Así Vamos a dejar cositas en el coche Vamos a dejar esta mochilita Una que otra cosilla ahí para que nos quepan más cosas Aquí hay una lata de combustible Me imagino que hay, me imagino que todos los autos que tienen combustible la deben de llevar por defecto para, pues, que puedan arrancar Ahorita yo digo que ya me voy a ir, todavía tengo bastante combustible Bueno, está en amarillo todavía, está como por limitar, así que el combustible en este auto de momento no lo recupo para nada Vamos a seguir avanzando Tan pronto me llegue la nueva PSGamer Yo digo que vamos a poder empezar a hacer juego Y voy a poder empezar a jugar en vivo Esta vez ya mucho mejor que antes Porque ya va a ser de mejor calidad Obviamente Bueno, me refiero a que ya voy a poder hacerlo Porque antes no se podía Cada rato se trababa A cada rato no me dejaba Y yo digo que ahora sí me va a dejar Porque lo único que va a sí que sí pasar Yo digo es que se va a ver un poquito feo Pero eso ya es cuestión del internet Ya no es cuestión de Por más fregona que sea la computadora Se va a ver un poquito feo Gracias al internet Ok, según yo Había una forma en la cual podías Dejar tu auto en cierta zona de la casa Y así Que se descargara todo automáticamente de tu auto En el estilo de que uno se podía hacer eso Según yo aquí también se puede Así que vamos a buscar A ver si esta casa tiene algún estacionamiento O algo por el estilo Me imagino que es aquí, ¿no? Ah, mira, creo que ya lo vi Allá donde están esos puestos amarillos Me imagino que ya es donde se estaciona Si se preguntan por qué fallan las letras De vez en cuando Eso ya no es cosa mía Ni de mis bots Ni de la grabación Ni absoluta Ya me toro Ni absoluta Bueno, vamos Aprovechando que este juego Tiene una función Para que me desatoran Ya pedí Que me desatoraran Pero aquí se me acaba de atacar un zombie Bueno, esperamos que Uh Ok, ya me movieron Mil gracias En el estilo de que uno Pasaba mucho que te atorabas Y Pues muchas veces Tienes que salirte del juego Y volver a entrar Para que Evitarte ese problema Así que Qué bueno La mera verdad Que aquí se pueda desatorar Y mira Hasta inclusive me dan un logro Ok Vamos a bajarnos Según yo ya se dejan Todas las cosas Automáticamente así Vamos a desecharnos De estos O se va a romper Mi man Se va a romper Se va a romper No te rompas ¿A qué? No, no es cierto Pero sí Sí se va a romper Esta porquería Bueno, pues ya luego La he de arreglar Pues según yo Cuando construyo un taller Podría arreglar Estas cosas En fin Todavía faltan Muchas cosas Por hacer en este juego Muchísimas Apenas vamos empezando La serie En su primer y segundo capítulo Tuvo bastante apoyo En este tercero No tuvo mucho Pero no los culpo Este tercero No estuvo tan bueno Sin embargo Este yo digo Que va a ser Uno de los mejores Por cierto Ya en el No sé en qué capítulo Pero Maldito pesado Lo estoy explicando Ahora sí ya Después de deshacernos Fuerzas me dan Influenza Influenza Influencia Influencia Ok No entiendo Por qué De vez en cuando Se trae el juego Neta que está muy caro El juego Para que tenga Ese tipo de errores Sé que todos los juegos Tienen errores Pero No sé Se me hace muy caro Para que tenga Esos errores Pero está bien Son cositas Que deberían de solucionar Que sí dan Un poquito de rabia Pero no 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 es 100% Necesario Que las Arreglen Si se queda así Pues no te afecta nada Cosas que afectarán La jugabilidad Por ejemplo Pues si ya sería otra cosa De momento Pues creo que ya Todo se dejó Automáticamente Así que vamos a entrar A mi casita No sé ni por qué Estoy apuntando Ok Todo ya en casa Bonito Ahí está la radio Ahorita también Quiero cambiar De arma Porque No Esta arma Ya se está rompiendo Y eso no me gusta De hecho Ya grabé Otra parte De este juego Y créanme Que hay una Hay dos partes Que están Súper interesantes Y no te las puedes perder Una tiene que ver Con deshacerse De esta plaga Te lo digo así Para no Spoilearte tanto Y es una de las Misiones principales Súper mega principales Que de plano Van a afectar Mucho el juego Y el otro Es una misión secundaria Pero es Súper Súper Interesante Nada más Les voy a decir Que Pues Bueno no es que Ahí sí no les podría decir Porque los Spoilería mucho Ustedes Continúan Viendo la serie Y ya se enterarán De todo lo que pasa aquí Ok ok Es que Neta que quiero Ya A ver Vamos a agarrar eso De momento Vamos a dejarnos Con Ese Arma También También lo digo Que ahora que tenga La nueva PC Se va a ver todavía Mejor estos gameplays A pesar de que Ya se ven bastante bien Al menos yo opino Que se ven bastante bien Sin embargo Se van a ver todavía mejor Porque eso sí Ya es cosa de la PC Eso sí Ya no es cosa Del internet Bueno también Cosa del internet Porque estoy transmitiendo Del Xbox A la computadora Pero pues ya no es Tanto problema Por así decirlo Ok de momento Todo bien Ya me voy a llevar Esta pistolita Por si acaso La pistola Me la llevo Más que nada Para Este Para los Que son Los Aulladores Ese tipo De zombies Especiales Que no los puedes Matar A golpes Como los Aulladores Porque si te les acercas Bueno si Si te los puedes Matar a golpes Sin embargo Pues tienen Es muy difícil Porque te les tienes Que ir acercando Y Al momento De que te ven Empiezan a gritar Entonces Lo que haces Es echarte para atrás Tienes que aprovechar Justo en el momento Donde no están gritando Y para aprovechar Ese momento Es muy difícil Y aparte Atrae más zombies Entonces Pues te haces De más problemas Entre más rápido Lo elimines Menos zombies Vas a tener que enfrentar Te haces de menos Porque no se deja Todo automáticamente En el uno Si se podía 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 Eso si No me gusta Que lo hayan quitado Eso si no me gusta Que lo hayan quitado Era súper cómodo Era muy cómodo Que eso pasara Ahí está Todavía la mochila La de A quitar el gas Por accidente Ok ok Ya el combustible Se queda en el coche Ya está la estación de radio Esta cosa que tengo que reparar Pero ya eso Lo haremos después Ya eso no es tan necesario Por ahora Habilidades e instalaciones avanzadas Si de eso Ya se hace bastante bien Porque en el primero También se hace así Por si alguien no sabe Que son las estaciones avanzadas O puestos avanzados O puestos de reconocimiento O como lo quieras ver Pero ahí tiene muchos nombres Pero yo les digo Puesto avanzado Esos son como minibases pequeñas Donde tú puedes ir a dejar Cosas Pero eso si No puedes dejar Mochilas grandes De momento vamos a construir La enfermería Ahorita les sigo explicando Porque me urge Lo de la enfermería Porque no quiero Que se muera mi novia Ok Me parecen varias opciones Puedo construir un dormitorio Y una enfermería Pero obviamente Voy a construir la enfermería Ah no Eso de al lado No era un dormitorio Es que no alcancé a ver Que era bien Creo que era un taller Ok Ya se está empezando a construir Luego Luego Me imagino que En una Que será media hora Uso de la radio Si, si Claro Yo sé también muy bien De lo uso de la radio Carnalito Por cierto Ahora si Les voy a seguir explicando Ahora si Los puestos avanzados Son como minibases Pequeñas Donde puedes dejar Ciertos recursos No Exceptando las mochilas Porque esas Si no las puedes dejar ahí Entonces Ahí puedes dejar tus recursos Puedes agarrar recursos También de ahí También te puedes Ir deshaciendo De las hordas A partir de Esos lugares Ahorita no hay hordas Porque acabo de empezar Y las hordas No aparecen Hasta como vas Por Un cuarto del juego Y pues Como muchos ya sabrán Las hordas Son muchos Zombies juntos En el uno No eran más De 10 zombies A la vez Y eso Era exagerar Que son 10 zombies Sin embargo Muchas veces Había ataques A tu base De hordas Y pues eso Era un poquito Más molesto Porque bajaba La moral De la base Si tú no la tenías Por ejemplo Si yo dejaba Que llegaba La base La erradicaban Sin problema Sin embargo Baja la moral Y también Baja tu influenza Influenza Influencia Influencia Carajo Perdón Perdón Me nore Entonces Pues No es recomendable Mejor Puedes ir a destruirla Puedes ir a destruirla En coche Que es lo más sencillo Y fácil De hacer Lo siento Tuve que hacer Un pequeño corte Del audio Ya volví Ya ni siquiera Recuerdo que les Estaba explicando Lo siento Ah si Lo de las hordas Lo de las hordas Bueno Entonces Había ataques A tu base Y pues eso Era lo que cagaba Entonces Ahora tengo que ir Buscando unas cosas Para esta Que quiere Ok 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 Vamos a continuar Las hordas No aparecen Hasta adentro Que avanzas Un poquito Del juego Me imagino Que aquí También pasa eso Aparecerán Hasta que avance Un poquito Más De momento Vamos a ir a pie Porque no No está tan lejos Y no quiero Gastar el coche Y Pues para eso Ser bien Los puestos avanzados También se deshacen De hordas Obviamente Tienes que gastar Unas que otras Cositas Pero la mera La verdad Vale mucho la pena Porque las hordas Son muy molestas Otra cosa Que puedes hacer En las puestas avanzadas Es que te puedes Proteger ahí O sea Por ejemplo Hay muchos zombies A tu alrededor Puedes entrar ahí Y te protege Porque hay bombas Alrededor de la Puesta avanzada Aunque ya te dije Que por eso Tienes que pagar un poquito Pero vale mucho la pena Al menos yo siempre lo hacía Pues de momento Eso Es todo lo que hacen Los puestos avanzados Aunque también Ojo que realmente Cuesta influencia Influencia A ver si lo dije bien Que manco Es Que manco No le di ni una Bueno ya Esa banderita blanca Que viene Atrás de mi Es para declarar Puesto avanzado Sin embargo Yo quiero declarar Un puesto avanzado En un puesto De armas O algo por el estilo Esos tipos de cosas Que me convenga Declarar Un puesto avanzado Por ejemplo Yo Antes instalé Dos puestos avanzados Los dos En tiendas de armas Y otro En una Otro En una enfermería Y otro En una Tienda de comida Así Tenía comida Tenía medicinas Y tenía Armas Y balas Así que Pues eso Es lo que yo les recomiendo Hacerlo siempre En lugares Que te convenga Hacerlo Bueno De momento Vamos a seguir Buscando Cositas Para mi novia ¿A qué? No no es cierto Bueno Tengo que llevar Estos materiales Aquí A mi base Pensaba que los Podría dejar ahí No se puede Y en sí Para eso Sirven Los puestos avanzados Siempre Instalarlos En lugares Donde te convenga Bueno Yo en esta ocasión Yo digo que No sé cuántos puestos avanzados Te deja poner máximo En el otro juego Creo que te dejaba poner Hasta 4 o 5 No lo recuerdo Si me va Bueno Si puse 2 de munición 1 de Comida Y 1 de enfermería Me imagino que me dejaba Tener nada más 4 Si en este me deja tener 5 Voy a poner De nuevo 2 de municiones 1 de comida 1 de enfermería Y en esta ocasión Quiero poner 1 de combustible Porque aquí también Resulta que el combustible Aplica Estoy viendo lo grandote Que es el mapa Me imagino que por allá Por donde acabo de pasar En ese punto grande En esa línea sin salida Ha de ser Donde termina el juego Perdón Esa ha sido una notificación De mi teléfono Que me llegó una notificación A ver Que dice Dice 1 TV No De momento No le hacemos caso Ok Es que Estoy buscando De momento Unas que otras Cosas Por el mapa En el otro estudio Está casi De hecho Casi 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 Está De igual forma La 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 El mapa El mapa Así como Dora Ok Yo ya estoy cansado Mi novia Está super Hiper Me agarre Contra mal Está deprimida Está triste Le duele la cabeza Por el estilo Le duele todo De seguro Por tener Esa La fiebre De sangre En pocas palabras Mi No manches La moral Está de la fregada En fin Mi novia Casi Casi Que ya no puede Estar peor Entonces Pues a menos Que se convierta En zombie Ya no va a estar peor Bueno Creo que Hasta si se convierte En zombie Ya está mejor Que como dice Ahorita Que está Porque Híjole No manches Está super De la fregada Mi novia Ahorita La verdad Necesito curarla Ya Porque está Muy mal Como estoy viendo Ok Otro logro Perfecto Aquí Está El taller Que instale Ya Creo que Ya está listo No Si Ya está listo Ya puedo reparar Armas Ahí hay otra cosa Para hacer Yo digo Que voy a O a lo mejor Hasta hago algo De comida O algo Que Este lugar No sé Que puedo hacer Con él Porque No tiene Nada No tiene Un signo Que diga Que se puede Reparar No tiene Nada Para buscarlo No tiene Signo Para puesta Avanzado No tiene Nada Si alguien sabe Que hacer En ese lugar Si me lo dice Se lo agradecería Muchísimo Porque yo no sé La mera verdad Para que sirve Ese lugar Yo no sé Ni No tengo ni idea De para que es Para que sirve Que hace Como lo hace O no sé Si hay que explotar El lugar O algo por el estilo Si ahí es donde Yo y mi novia Vamos a Este Procrear Algo por el estilo No sé Ok Si eso Es un número De la plaga De sangre No sé Hasta donde Ya se va A fregar Según yo Ya puedo Fabricar La cura La mera verdad Creo que Ya quiero Fabricarla Ya quiero Fabricarla Ya Si Ya la voy A fabricar Ya la quiero Fabricar Ya quiero Salvar a mi Novia Por favor No quiero Que se muera ¿A qué? No es cierto Pero Pero si No quiero Que se muera Ah no manches Le inyectan bien Le inyectan bien Rico A la A la gente La Y a esa cosa Llega La víctima Con plaga De sangre Ya le puedo Curar Por fin Mi amor Hasta aquí Llegó la plaga De sangre Contigo Te voy a curar Estás bien Guapa Sexy Ok no Tampoco Pero si Ya te voy a curar Enclaves humanos Ok Esto es nuevo Ah es que Como me dijeron En el radio Que hay Alguien Al lado mío Pues Dice aquí Que algunos Humanos Pueden ser hostiles Otros pueden ser Bastante amables Hay que elegir bien Voy a curarte Ya te quiero curar Mi amor Ya te quiero curar Por favor Ya quiero curar A mi Novia Ya por favor Ok no Pero si La verdad Espero que este Capítulo Tenga mucho más Éxito Que el anterior Yo digo Que ya casi Casi que lo vamos A dejar por aquí Ya casi casi Ojo todavía no No olvides suscribirte Darle like Comentar Compartir con tus amigos Sobre todo Y Sobre todo Recuerda que Entre más apoyo Tenga esta serie Más rápido Será el próximo capítulo Este capítulo La mera verdad Lo saqué Porque ya estaba Casi que casi terminado Sin embargo Hubiera salido Como en una semana más Porque La serie No tuvo La última capítulo De la serie No tuvo mucho apoyo Sin embargo Obtiene No lo sé Este 50 vistas Y unos 10 likes Más o menos Y unos 10 comentarios Aproximadamente Con eso me conformaría Para sacar el siguiente capítulo Mañana Si Escuchaste bien Mañana O sea De un día para otro Nuevo capítulo Así que Ya sabes Dale mucho apoyo A la serie Por favor Bueno Eso ahora Sería todo De mi parte Yo soy GamerWiz Ok ok Vamos a dejarlo Hasta aquí En los dormitorios Porque ya Para mayores 18 A que no No es cierto Pero si Así que Hasta aquí Lo voy a dejar Yo soy GamerWiz Nos vemos En un próximo capítulo No olvides Apoyar la serie Y Chau chau Chau